Cuando derrame el verano, toda su miel sobre el río Cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños Y el amor juega sus juegos Como el viento entre los pinos Y el campo encienda sus verdes Y el mar suelte sus navíos Cuando la última flor del cerezo haya caído Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Sé que te recordaré más allá de lo infinito Nuestro andar bajo la lluvia platicando como niños O adorando tu pureza Con sueños y cantos míos Pero por más que callemos Y aunque sintamos lo mismo Cuando la última flor del cerezo haya caído Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío Aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros Amigas yo estaré lejos, muy lejos Y aunque se quede en tus ojos Amigas yo estaré lejos, muy lejos Y yo camine en los llanos Y yo camine en los llanos Y yo camine en los llanos Como bajando al abismo Cuando la última flor del cerezo haya caído Amigas yo estaré lejos, muy lejos Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Por el camino Amigas yo estaré lejos, muy lejos Amigas yo estaré lejos, muy lejos Por el camino Amigas yo estaré lejos, muy lejos ¡Bravo!